El grupo Cuba continúa sus extorsiones, Orion regresa a la Tierra y G se queda como el perro de las dos tortas. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 2 de diciembre de 2022. Nuevamente la inteligencia artificial le gana a los humanos. Los investigadores de DeepMind dentro de Alphabet publicaron un artículo en la revista Science en donde detallan cómo DeepNash le ganó a jugadores humanos en Estratego. Debido a que un jugador no puede ver qué tipo de piezas tiene el oponente, ofrece mucha más información incompleta que juegos de cartas como el Texas Hold'em. Los investigadores entrenaron a DeepNash con aprendizaje reforzado jugando 5500 juegos contra sí mismo. La inteligencia está diseñada para encontrar el equilibrio de Nash en el juego, un conjunto de estrategias en que ningún jugador se beneficia cambiando de estrategias por sí mismo. Después de 50 partidas en la plataforma de Grabob, DeepNash ocupó el tercer lugar entre todos los jugadores desde el 2002. La red social Hive anunció que desconectaría a sus servidores durante un par de días para solucionar problemas de estabilidad y seguridad. Hive está buscando contratar a dos desarrolladores, con lo que el total de su personal llegaría a 5 personas. La nave espacial Orion viene en camino de regreso a la Tierra. El módulo llevó a cabo su misión el 1 de diciembre al realizar un encendido estático de salida lunar. Su camino de regreso durará 10 días y se espera su amarizaje en el Océano Pacífico frente a la costa de California, el próximo 11 de diciembre. La misión Artemis, de la cual forma parte el lanzamiento y regreso de Orion, impuso el récord con el vehículo diseñado para transportar humanos que más lejos ha viajado, llegando a los 432 mil kilómetros de distancia de la Tierra, superando la marca previa del Apolo 13. Un reporte hecho por el FBI y la Agencia de Seguridad en Infraestructura y Ciberseguridad indica que la pandilla de ransomware Cuba logró extraer 60 millones de dólares en pagos por extorsión hechos por sus víctimas entre diciembre de 2021 y agosto de 2022. El grupo malicioso ha estado en activo desde 2019 y se foca en atacar a entidades de infraestructura crítica, servicios financieros, agencias de gobierno y del sector salud, entre otros. Tanto el FBI como la CISA solicitan a las organizaciones priorizar parchar sus sistemas para evitar vulnerabilidades, así como capacitar a sus trabajadores para identificar y reportar ataques de phishing y desde luego reforzar autenticaciones multifactoriales. Pasamos a la noticia más importante del día y es que después de comentarios cuestionables hechos por G, antes conocido como Kanji West, en donde alababa a Hitler y al nazismo en una aparición en el también cuestionable show de Alex Jones, tanto Twitter como Parler, decidieron cortar vínculos con el artista. En el caso de Twitter, su cuenta fue suspendida después de que G tuitara una imagen de una suástica dentro de una estrella de David. El caso de Parler es más interesante ya que en octubre se anunció un acuerdo en donde la autodenominada plataforma de libre expresión sería adquirida por el músico. El dueño de la plataforma anunció que el trato no se llevaría a cabo después de la polémica desatada por G. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor déjanos una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o en like en YouTube que no te cuesta nada. A mediados de octubre reportamos que Kanji West hizo un acuerdo en donde compraría una plataforma que se hizo famosa por predicar la libertad de expresión y que fue refugio de conservadores y apoyadores de personajes cuestionables como el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El anuncio de que este acuerdo no se llevaría a cabo viene después de que salieran a la luz comentarios del artista que ponen a prueba los límites de la libertad de expresión. De acuerdo con Parler, el acuerdo se canceló a mediados de noviembre, aunque fue publicado a partir del jueves 1 de diciembre en la tarde. Y se indica que fue un acuerdo de común para terminar con la intención de venta de esta plataforma. Se ha comentado que el artista puede padecer trastornos de personalidad, pero su apoyo constante al nazismo honestamente deja claro que si así fuera, es un trastorno muy insistente. Y esto viene como una prueba más a Elon Musk, el cual se autodenomina como el gran defensor de la libertad de expresión, y quien poco a poco ha tenido que entender que el manejo de una red social no es tan sencillo como enviarle cohetes al espacio. A la desaparición de la cuenta de Twitter de G podemos agregar su extinta cuenta de Instagram, eliminada hace meses, y aunque su cuenta en Parler continúa activa, no ha sido utilizada en una semana. Por lo pronto, se ha visto más activo en Truth Social la red lanzada por Donald Trump, y es el lugar en donde tiene más cabida figuras polémicas o seguidores de estas como los escuchas de Alex Jones. Es fascinante el ver cómo se crea el falso mito de que las opiniones conservadoras han sido atacadas en los Estados Unidos. Cuando anunció su intención de compra de Parler, G decía que buscaba protegerlas, ya que, aunque estas fueran controversiales, deberíamos asegurarnos de tener el derecho de expresarnos libremente. Hemos mencionado en este programa las implicaciones y las limitantes de la libertad de expresión. La mayoría olvida que no… Hemos mencionado en este programa las implicaciones y limitantes de la libertad de expresión. La mayoría olvida que no es un derecho presente en todos lados, ya que en instituciones o plataformas privadas, quienes las administran tienen el derecho a moderar o limitar los comentarios, dependiendo de su naturaleza. Hay países en donde esto también se aplica y, por ejemplo, en Alemania, los comentarios de G no solo serían eliminados, sino que le traerían consecuencias legales. Habrá que ver si G rompe el récord de ser eliminado en más redes sociales, ya que incluso Truth Social ha tenido que ejercer moderación cuando se presentan comentarios extremistas dentro de la supuesta propuesta de libertad y expresión libre de las limitantes de estos malditos liberales. Para una revisión más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres recordar cuando G anunció que quería comprar su propia red social, revisa nuestro episodio 229 en donde reportamos esta nota. Esto es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un fantástico fin de semana.